Es un partido importante, se viene el fin de semana, más que hemos dejado de ganar aquí en nuestra casa y pienso que es un lindo partido para sacar los tres puntos. Por ahí un poco de intranquilidad de parte mía porque no he hecho lo que debo hacer, pero pienso que estar tranquilo y seguir trabajando. Como te dije, pues he dejado de hacer mi trabajo, que es marcar goles y eso te llena de inconformidad. Sí, pienso que también esta distancia ya es vital para nosotros, para sacar los tres puntos y seguir sumando en el descenso. ¿De qué manera ayudó calificar a la final de la Copa? Yo pienso que nos da la motivación para seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien y el día sábado sacar los tres puntos. ¿Qué te dice Santos de cara a este partido fundamental en la Copa? No, no, yo pienso que nosotros, como te dije, estamos pensando primero en el día sábado y después ya miraremos cómo sacamos ese partido.